¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, no, yo creo que las locuras de todo quedas como las locuras y los buenos momentos de pronto por ahí cuando uno se volaba del colegio, cuando no entraba a clase, todas esas cositas que, pero en realidad era juicioso, en realidad era juicioso, nunca perdí un año, nunca perdí una materia, yo creo que los profes me tenían un cariño grande y no sé si me ayudaban, pero yo creo que hacía todo bien. Sí, qué nota, y actos cívicos, tareas, las tareas, las tareas, cómo se estresaba uno con eso, no, qué estres, los domingos en la noche uno todavía comprando y es que la cartulina va a ser una, pobrecitas las mamás, no solo uno, sino lo que sufrían con eso, ¿primera novia de Jonathan en el colegio? No, 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 realmente no, no recuerdo. Hágale, hágale, ¿cómo es que llamaba a las primeras, Yomara? No, no, como te digo, era muy juicioso en la parte académica, pero en ese punto... ¡Que no gana la esposa! ¡Que no gana la esposa! Y además es divina, pues tiene cara de modelo espectacular y le tenemos chisme porque está embarazada, le están esperando un bebecito, un niño, qué alegría, felicitaciones, ya le dimos felicitaciones ahorita, pero qué alegría. Y es un triunfo más también, otro golazo. Bueno, muchas gracias por las felicitaciones, bueno, ese gol lo quería meter hace rato. Sí, realmente yo quería mi bebé, sí, porque no sé, siento que en mi carrera es... Yo quiero que mi bebé me va a jugar, que pueda tener esa imagen mía y bueno, ahora llega una gran bendición que durante el año han venido llegando muchísimas. Esta es una que realmente para mí es muy grande y me tiene muy motivado. Él no habló de la primera novia, pero hablemos de esa esposa tan linda, que ahorita está acompañada, está en esa cara enamorada que tiene, esa lavabita que tiene sin amor, como te amo. Bueno, no, María es realmente la mujer que me ha ayudado a crecer desde que vamos a cumplir nueve años, desde que realmente jugaba por ahí todavía en tierra, desde que no era nada y me ayudó a crecer muchísimo. Creería yo que yo a ella también, desde el colegio ella y ha sido una relación linda, que como te digo, nos ha enseñado desde Viches hemos podido... Sandra se llama... Mariana. Mariana. Ay, qué linda. Mariana. Ya me calentó, ¿vio? Ya me calentó. Ya la está cambiando al alcohaleo. ¡Sandra la recuerdo por allá! Es que a Sandra la recuerdo... A Sandra la recuerdo por allá. Ahorita borrando todas las andras de Instagram. Tra, 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 bloqueando. Yo le tengo una pregunta a Jonathan Marulanda. Respóndame si en la casa Mariana es la que manda. ¿Sí o sí? Sí, sí, sí. Realmente yo le doy el lugar a ella, que es mi esposa, y yo siempre quiero que mi matrimonio vaya por el camino que es, aunque de vez en cuando tengo que ponerme serio, pero bueno, le doy el lugar y tiene la palabra a ella. Esas respuestas todas son como tan juiciosas. Es que me está mirando como feo, es que me está mirando como feo. Parece como después del partido, cuando uno tiene el técnico ahí al lado en la rueda de prensa. Tengo la prensa, no es que me está mirando como feo. No, pero la verdad es que hay mucho amor, y obviamente les deseamos lo mejor con este nuevo integrante de la familia que se aproxima. Y sigamos hablando entonces de colegios y de esas experiencias que hemos tenido. ¿Cómo te iba a ti en los actos cívicos o ganabas algunas materias por haber sido deportista? ¿Cómo juega este partido y le damos una materia ganada? ¿Qué pasaba en algunas cosas, por ejemplo, con los bailes? No, en mi colegio era demasiado exigente. Pues bueno, yo sí era de los que salía, bailaba, incluso hacía coreografías, que esos son de los momentos bacanos que quedan. Eso es de los momentos buenos que quedan, pero en los actos cívicos y eso, bien. Yo salía ahí con personalidad y me iba muy bien. Bueno, los profesores nunca me regalaban nada, yo no sé, como te digo, unos sí, otros no. En cuanto al deporte, sí, yo creo que lo apoyaban más. De pronto, bueno, váyase, no escucha esta clase, pero váyase a jugar, váyase a entrenar y eso. Pero de resto, muy bien. ¿En qué colegio has estudiado, Jonathan? Bueno, yo realmente soy de Caldas. Yo soy de Caldas. Estuve en el Ciro Mendía. Lo conozco. Ciro Mendía. Cuando no va por la principal a la izquierda, lo voy arriba. Eso, arriba, Ciro Mendía. Pero bueno, por cuestiones del fútbol, tenía que coger un colegio que fuera en la tarde el 11, porque yo entrenaba en la mañana y me tocó pasarme con un bloqueo mental impresionante, pero me pasé para la María Auxiliadora y allá me gradué. Ah, buenísimo, listo. ¿Y ahora sí llegó? ¿Por qué estaba preocupado en Laurita? Por muchas cosas. Por las novias del colegio. ¿Por qué? Estaba preocupado por el reto y llegó la hora de esta sección que se llama... ¡Se atreve o se atreve! Vamos a traer la caca mágica en manos de nuestra coordinadora, Jessica. Se acerca ella, Malabarista. Malabarista, ¿cómo? Talento en house. En esta caca mágica, señores y señores, pan, 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 que ustedes pueden ver aquí, hay un reto para realizar con nuestro invitado de hoy. Pan, pan, pan. Y dice así. Oh, ¿a qué se le parece? ¿A qué se le parece? O sea, ¿qué cree que puede ser el reto? Jugar con... ¿Cómo se llama el deporte? Tennis o qué? El ping, badminton. Esa pelota de badminton. Más o menos. O sea, tenemos aquí tres cucharas para nosotros tres. Una cuchara para allá, una cuchara para acá y otra cuchara para mí. Y tenemos este... hermoso objeto. Pan, pan, pan. La idea es hacer ese equilibrio. Obviamente lo ha visto. Entonces, es con huevo, pero no quisimos aquí como causar estragos. Equilibrio. Con esto, hasta llegar al punto donde tengamos la raqueta y ver si es capaz de hacer la 21 con la raqueta. Ah, fácil. No, pero... Perfecto. Y la raqueta va a estar acá. Pongámosla acá. Desfilando por la pasarela. Sí, eso. Es así, pero haciendo la 21. ¿Eso soy yo? Desfilando por la pasarela y llega a hacer la 21 con la raqueta. En tres. Bueno, obviamente agarro y... Sí. Tres, dos, uno. Tan, tan, tan. Pero no muerda, no muerda. Está muy bien, Lino. Miren. Miren, no, no. Están mordiendo. No, otra vez. Ya no es trampa. Están mordiendo. No, pero no. Mira que no, mira. Están mordiendo un pedacito. Así era que ganaba la materia en el colegio. Así era. No, así no. Están mordiendo. A ver, supervisemos. El bar. O sea, vamos tú y yo el bar, David. El bar. Eso, sí. Eso. Vamos. Equilibrio. Uno, dos, tres. Ah, no. Sirve de modelo. Ay, mira cómo le hizo de fácil. Una, dos, tres, cuatro. Tres. Hasta ahí llegó. Hizo tres. Pongamos puntos. Jonathan, tres. David, it's your time. Jonathan, pongamos aquí, J. J, tres. Corremos acá. Jonathan. No, pero vea, mire, mire lo mismo. Tan cual. No, pero en la nariz, no puede ser. Pero, ¿qué está pasando? En la nariz, no, David, no, no. Se le cayó, ya. Perdió. En la nariz, no. A ver, Jonathan. Venga, yo escribo, él y usted. A ver, Jonathan, tres. Pongámoslo. Ah, para el equilibrio. Jonathan, sin H intermedia. Jonathan, tres. Aquí. Vamos a hacerla, vamos a hacerla. ¿Y yo cuántas hice? Cuatro. No, tú no llegaste ni siquiera. En tres, dos, uno. Yo también voy a revisar. Pero, ¿cómo que la coge? ¿Qué pasó? Si se hay que tirarla así, ¿cierto? Bueno, bueno. No. Ya, ya. Cero. Y nos vamos con una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete. Me fui con siete. Siete. Sigue, Jonathan. No, ¿cómo que cero? Si usted se le cayó, ¿cierto? ¿Cierto se le cayó? Claro, claro. ¿De nuevo? ¿Una vez más? Última vez. ¿De nuevo? ¿De ahí no le ha hecho? Ah, o se le cayó también. No, a mí se le cayó también. ¿Listo? ¿Puedo exponga cero? Ay, me puse cero ya. Listo. Ay, ¿cómo así que yo cero? Yo juraba que eran siete. Va ganando Jonathan. Listo, Jonathan, vamos. Estamos en el bar, el bar, el bar, el bar. Eso, muy bien. Con toda. Eso sí es. Eso sí es. Tres. Y vea, y tumbó todo el olivo. Dejé mi vida en este juego. Qué risa. Bueno, yo creo que ganó Jonathan. ¿Hacemos el trabajo? No, ganador Jonathan. Aplausos para Jonathan Mariano. Pero no, yo creo que revancha. A mí no me pueden dejar así. ¿Cómo así que se me cayó? Lo que pasa en mi vida es que cuando usted llega acá, tiene que tirarla y arrancar ahí. Bueno, voy a intentarlo. No ponerla, cogerla. Eso es de una. Voy a intentarlo de nuevo. Dele de una. Porque hay que, como triste. Bueno, tres, dos. Tres, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. El que la hizo completa fue Jonathan porque él cogía la raqueta sin dejar de caer. Pero es que eso de trataba el juego. Y usted no hizo trampa. Eso de trataba el juego, de coger la raqueta y... Claro. Por eso él era con ese equilibrio así exacto. Usted misma fue la que puso la regla. Usted misma fue la que puso la regla. No, no, yo puse la regla. Yo puse la regla. Ella misma puso la regla. Oiga, ¿y es la que se inventa los huevos? Y ella se acomoda las reglas. Ella misma coja todo. Pero yo dije que lo dejara caer el primero. Bueno, once. David. ¿Qué cosa? Revancha. ¿Yo? No, es que es muy difícil. Revancha. Hay que tener tremendo estado físico para hacer esa bajadita así como la hace Jonathan. Jonathan, la diste toda. Por eso. Pero es que se trata de que la coja en el aire porque así en el piso es muy fácil. A ver, Bar, Bar. No, ahí está muy cerquita el labio. Espere, no, ahí está. No, ahí está. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, ocho. Casi, quedé ganando porque llevo ocho. Quedé ganando. Quedé ganando. Tres, 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 tres. ¿Cuál fue cuánto que sacó Jonathan ahorita? No, la segunda saqueó dos. Tres, dos, entonces ganó David. Sí. David, ganaste. ¡Un aplauso! ¿Dónde está mi pollo? ¿Y qué le dan a uno? ¿Producción? ¿Qué le damos a David? Una felicitación. Una felicitación será. ¿Listo? Revancha o qué? Revancha o qué. ¿De qué? Otro reto. Otro reto. Ah, sí, eso es partida doble. Pero nos vamos a otro lado. Porque como él vino con la esposa y va a tener bebé, entonces doble reto. Doble reto para Jonathan Marulanda. Eso se llama ¿Se atreven? O ¿Se atreve? Vamos allá. Listo, nos fuimos. ¿Y las pelotas y todo esto allá? Ahí está, listo. Venga pues, Jonathan. Aquí ganó. Vamos para el televisor. Aquí ganó. Venga para acá. Nuestro JB. Ah, yo pensé que esto era con pintura. No, esto es nuestro set para los retos. A ver, pues te explica el reto de JB. Dos y siete. Tenemos tres canastas y vamos a contar cinco pasos para allá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Acá. Y desde aquí hay que encestar. Primero en la canasta que está más arriba, luego en la segunda y luego en la que está más abajo. Quien haga eso así, en ese orden, gana inmediatamente. Ya fácil, Paola. Eso, pero en ese orden. Arranca Jonathan. Y si tiene una falla, pues pierde y vuelve a perder el otro. Está bien. Bueno, iniciamos. Iniciamos. ¡Ah! ¡Hue madre! También de talento en baloncesto. Ay, ay, ay. Primera. En la segunda. ¡No! Perdió. Siguiente. David. A ver. Tu turno. Organíceme ahí la cosa. No. Ay. Casi, en el palo. Sigue. Pao, pao. Uno, dos, tres. ¡Ay! Ay, espera. Y los puntos, y los puntos. ¿Vuelvo y empiezo o sigo con la...? No. Podemos empezar. Vuelve a empezar hasta que haga las tres derechitas. Ah, ok, ok. Bueno, vamos. En el palo. ¿Qué será lo que tanto anota Paola ya? ¿Ah? Ay, punta de... Como... Oh, nada, nada, nada. Siguiente. ¡Ay, ay, ay! Aquí nos vamos a quedar ya. ¿Pero qué es esto? ¡No! Siguiente. Siguiente. ¡Eh! ¿Y qué? ¿Lo tengo que dar así? Lo quiero que dar al segundo. Bueno, pero... Déjala porque es trampa ahí. Déjala porque es trampa ahí. Déjala ahí. Eso. Me la puso difícil. ¿Cómo fuimos? ¡Ahí! ¡Ahí! Eso estaba todo preparado para esta parte del programa. Listo. Por tiempo, había que hacerlo ahí. Y... Abajo. ¡Sí! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Señoras y señores! Con esto terminamos el programa del día de hoy. El ganador absoluto es... ¡Demid Gómez! ¡Uh! ¡Ay, Jonathan! ¡Ay, Jonathan! ¡Es el ganador! Muchos éxitos en el medallo, en el rojo. A sacar campeón al rojo que lo necesitamos. Muchos éxitos. Muchas gracias, papá. Sí va a ser. ¡Y los rojos, amigos, los rojos! ¡Chao, people! ¡Nos vemos! Los queremos un montón. Gracias a todos ahora y siempre en sintonía. Los jueves a las 10 de la noche, Jonathan. La diste toda. ¡Qué bacán! Jonathan. Que estés aquí. Mucha suerte. Y nosotros nos vemos. Y esto se llama... ¡Hagamos un show! ¡Uh! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.